Pero si escondía, habría la columna que era peor todavía La partida va a ser esta, un pollo monata Tenemos a Fischer, que lo vemos en todo su esplendor Con todos los tatuajes Más tatuajes de Candelaria Viene tatuados, unicornios, el caballo de la muerte, serpientes, ángeles Viene de todo, saurón Viene ganando de las profundidades Ojo, el hombre de hielo Poné play ¿Quién lo dijo? Empezó Fischer, saco Poné play Las cosas hasta que arde, el fuego viene de abajo Estamos esperando al monstruo Mirá Poné play Trancamotos, Travacil Fischer golpea las piezas unas contra otras Mirá, otra vez hicieron eso Eso ya se lo habían hecho Eso se va Va y viene Fischer sin plan Sin plan aparente Ahí está Cayó un peón, cayó Arda Cayetano Problemas para Fischer Dos peones menos Vamos a llevar adelante Vamos a llevar adelante Mirá Busca las grandes Los grandes parapentes Ahí De peones De peónidas De peónidas Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Oh Esa la conoce Más telura Me distinguan No, es a fondo Bueno, un jacke Un jacke te van a dar, ¿eh? Un jacke Uno solo Un jacke, un jacke Un jacke, un jacke Y reconoce tus hijos Un partido violento Te van a dar otro espantoso Un jacke Un jacke Un jacke Un jacke Un jacke ¿Ya acustó? Un jacke ¿Y ahora me tenés al pib? Sacá al pib, sí Sacá al pib, no No, no, no No, no, no No, papá Pero tenés unos problemas Mirá, mirá, mirá Tenés problemas auditivos Le dijeron Un toquecito a más ¿Dónde vas a más? A tenés la gran clavada A clavar el caballo a eso Cállese Psiquiatría profunda Le están tocando a mamá Sí, sí Oh, bueno Bueno, bueno Acá sí, ¿eh? Entregó el rosquete Mamá hay que entregarla Así no te preocupás Acá entregó el rosquete Mirá Otro jacke más Mirá, acá el grupo rosquete Sí, acá Acá no va a quedar nada Ah, mirá Ah, bueno Mirá, otro jacke más ¿Pero esto qué? Esto es un delivery Esto es sadismo Un doble jacke Ah, bueno ¿Más? Más Es un sátiro Más 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 Un salario Uno, dos, tres, cuatro No, no contés más Cortáte la neurona Vamos, píste Y una dama Vos estudiás ajedrez Yo no Estás en jacke, píste Estás en jacke, píste Sí, tenés que contar Mirá la foto Con él peor Estás en jacke Sí, sí Adiós Bueno, mirá Ilegal, ilegal Se no fue de pitcher Se no fue de pitcher Se no fue de pitcher Uyó Uyó pitcher Ganó Sauró Se no fue de pitcher Se no fue de pitcher Este te lo he regalado Problema de todo